La primera R es rectificación, rectificación de todo y de todos, rectificación del Estado, del gobierno, revisión profunda de los métodos, eliminación de todos los procesos burocráticos, de aquello que nos aleja del pueblo, de aquello que nos aleja de los proyectos de los trabajadores. Apoyó las iniciativas que los empleados le presentaron como salida a la crisis económica del país. Miren, lo ideal, yo se lo decía Jesús Martínez, es que sentemos a los equipos que hicieron eso, sean o no sindicales, con los directivos, con los gerentes, y que construyamos una sola propuesta de plan, Juan, donde participen activamente en todo el proceso y donde, es más, donde la base del plan lo van a presentar ustedes con lo que han hecho. En conjunto con los presentes, acordaron trabajar por el resurgimiento de las riquezas y recursos que tiene el Estado para ser usados como beneficio para todos los venezolanos. Raúl Bordones, Globovisión.